Pero ayer hubo otra guerrita, otra polémica. No, se pelean los famosos, su follo. No, tiene que ver con que Arrial busca rating. Y él está haciendo prácticamente de 3 a 4 de la tarde intrusos. Sí. Pero alevoso, alevoso. Solamente hace temas de espectáculos. Tiene a Damián Rojo, tiene a Mariana Bray. Y hace todos los temas que sabe le van a resultar. Pero como si fuera poco, está muy atento a la televisión. Y obviamente chicanea, porque sabe que esas chicanas... A propósito, le pisan el palito, chico. Obvio, le pisan el palo y se le sirve a él más que a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Ahí... No, no. Un segundito, por favor. Que no pedí nada. No, no. Chicos. Ahí vamos, volvemos. Gracias. Muchas gracias. Todavía no conté nada. Vamos a contar qué pasó. Pasó que ayer Ángel tuvo como Angelita invitada, esta semana que Janina se fue a Miami, a Lía Salazar. Ah, sí. Es una de los talk shows argentinos. Ángel también, viste, invitada. Sí. Bueno. Y hace rato que no estaba en la tele. Y, bueno, no es que le dio el gran writing ni nada, sino que, porque hay que recordar, mucha gente no sabe quién era Lía Salgado. Veinte años. No, veinte no, pero desde el 2007 que no está en la televisión. Pero, donde la metes una semana se da en la tele y la gente se va a saltar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue que Ángel le empezó a tirarle la lengua, a tirarle la lengua a Lía para que hable de Real. Porque Lía dijo que se fue de la televisión cuando Real le cuestionaba que las historias que presentaban en Sin Vueltas en su programa no eran reales, que eran inventadas. Y que ella tuvo un ataque con sus equipos de producción, diciéndole, no, no me mientan, esto que tiene que ser verdad, ¿de dónde? Yo creo que, claro, era la época que, ¿te acuerdas que entraba Ventura y Real con los VHS? Decían, tenemos las pruebas, pero eso lo hacían, no lo hacían todo el día, lo hacían que de vez en cuando. Y aparte le servía a ellos porque, ¿qué pasaba? Lía le ganaba, no solamente a ellos, le ganaba toda la televisión, le iba bárbaro a Lía. No bajaba 10 puntos. Exactamente. Bueno, entonces, en definitiva, estaba muy enojada contra Real. En ese momento él estaba en TV, ella estaba en el 9, y le ganaba a ella al 11, al 3, a todos. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo cambiaron las cosas. Esto en el año 2000, no sé cuánto. Entonces la historia es que Lía Salgado dijo algunas cosas nada lindas. No, no, nada. Podemos escuchar lo que dice Lía. A ver, Lía, por favor. A ver. No me gusta renovar porque no me gustaba lo que estaba escuchando. Ahora, después pensé, ¿cómo voy a creer en que esto es cierto si me lo dice Jorge Real? No voy a creer que es cierto. Él miente todo el tiempo. ¿Qué decía Real? Y Real decía que todo era falso. Que tus talk show eran todos falsos y guionados. Y llevaba a la gente para que dijera lo mismo. Como yo le dije a él en un programa, ¿y a mí qué me dice que vos no le pagabas a esa gente para que dijera eso? Yo sospecho más de él que de mí misma. Especho más de él que de mí misma. Bueno, después incluso claro que habló con Sergio Sinay, que es un escritor y sociólogo que le ayudaba en el programa y que le confirmaban que los casos... Bueno, la historia que erróneamente, perdón, Lía, por culpa de estos ataques y cuestionamientos de Real y Ventura, se va de la tele. ¿A quién se le ocurre, Lía Salgado? Y con un éxito, claro. ¿A quién se le ocurre largar un éxito? Porque la hablen mal de vos. Todo lo contrario. Más te tenés que quedar y afirmar. Así es la tele. Claro, la realidad que dice ese güey de nosotros en Twitter a uno, chicos. Pero más allá de todo eso, después le tiró algunos otros elogios a Real, terrible, una mano de bleque. Y entonces, ¿qué hizo Real? Lo primero que puso es un tuit que tiene que ver con viudas y viudos de Real en Roque. Exactamente. Con humor puso, claro, con humor hasta ahí, puso que eran las viudas de Real en el sentido de que vivían de... Ahí estaba, ¿no? Lo de Real en Roque no está, pero no. Eso es previo. Eso es posterior. Claro, eso después, mientras estaba la nota de Real, tuiteaba el rating. Claro, primero puso lo de Real en Roque y después, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que hace enojar a Ángel. Porque mientras no se meten con el programa y con Ángel de Brito, Ángel tranquilo, no hay problema. Pero se metió con el rating. Y ahora sí, viene el tuit donde dice que cuando... No estaría rindiendo, Nacho. Lo que dice Jorge Rial es, no estaría rindiéndole a puntos suspensivos. Ahí se agarró. Ay, por favor, sí. Claro, y ahí empieza lo que le responde Ángel, que le dice que en 40 programas, Real promedió 1.9. 1.9, que es la realidad de TV Nostra. O sea, la guerra, ahí está, como lo pone Ángel. 1.9 promedio, promedió 40 emisiones de TV Nostra. No te da la cara, Lam. Ay, por favor. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ángel y Rial se venían llevando divino. Sí, divino. Divino. Íntimo. La nota que hacía Rial a la celera de radio. Y en la vida de la misma nos festejaban juntos. Y se terminó todo. Ah, se terminó todo. Cada uno por su lado. Punto aparte. ¿Por qué? Por esta guerra que a Rial le viene divino, que se ha terminado... La semana pasada le fue divino peleándose con Ventura. Esta semana le fue divino peleándose con Ángel. Y la próxima que caiga. Y lo único que pierde es América. O sea, la realidad de la historia... Porque es mismo público. Claro, no deberían contestarle un solo Rial, un solo tuit más a Rial, porque se le viene en contra a América. Esta es la realidad. Esta es la realidad porque Rial está siendo intruso. Y Rial sabe que su público no es el de 9, no es el de 13, no es el de NET, es el de América. Es el puro de América que a muchos no lo soltaron, que lo siguen queriendo, lo siguen mirando y bueno, se nota. Ahora, la necesidad de Rial de estar en pantalla, ¿no? O sea, tiene una necesidad de estar presente. Bueno, pero lógico. No, pero esto no lo hacemos todos en la tele. Un poquito de chicaneo para prensa, para estar vigente, está bien. Sobre todo, a veces, no solamente chicanear, dar información, porque si solamente chicanear... Vos pensá que agarra uno la realidad. Las tres a tres son los peores horarios para las señales de noticias. De los peores, donde hay retic muy bajos, difusos y demás. Con horario de casi cinco años le costaba mucho. Que él lo instala, que mide más que varios canales de aire. Digo, esto es un mérito en tan poco tiempo. Él me parece que necesita instalar el programa después. obviamente a la que viene año de elecciones, no va a seguir con esta temática de pelearse con los famosos, pero ahora la rinde. Lo instala gracias a pelearse con América. Claro, claro. Primero con Vila, con Ventura y ahora peleándose con Ángel. Entonces, lo único que favorece toda esta historia es real. Esta es la conclusión de todo el episodio, que obviamente a Ángel le molestó un montón, porque tiene razón, porque como dice después Ángel, venimos del fondo del río y subimos porque él le deja muy mal número, a veces no siempre el noticiero y la rema y es el programa más bonito del canal. Entonces yo lo que le digo a Ángel Aventura, a Vila y a todos, no le contesten más a real, porque lo único que hacen es darle rating.